¿Cómo puede trabajarse hacia un balotage? Todo indica que va a dar una segunda vuelta, hay que buscar acuerdos. ¿Cómo es la mejor forma para la rañaga de trabajar ese tipo de alianzas? Bueno, yo creo que inmediatamente del resultado del 27 de octubre se abren perspectivas donde, por un lado, los partidos de la oposición van a tener un cauce, una avenida muy ancha como para buscar entendimientos y poder formar gobierno a partir del 1 de marzo del año que viene. Por el otro lado, el Frente Amplio, si llega a ganar sin mayorías parlamentarias, porque yo creo que ningún partido las va a tener, tiene tremendas dificultades para ver con quién va a formar mayorías a partir del 1 de marzo. Esa es la pregunta que los uruguayos quieren escuchar. El Partido Nacional ha dicho, bueno, si nos toca a nosotros, vamos a hacer mayorías con el Partido Colorado, el Partido Independiente, el Partido de la Gente, y hasta, yo creo, con cabildo abierto en algunos temas en donde podamos acordar. Digo, acá no podemos... O sea, habrá que intentar acuerdos programáticos para... Algunos acuerdos programáticos y otros serán acuerdos puntuales. Ahora, el Frente Amplio, la pregunta que queda, ¿con quién acuerda? Es decir, que cuando venga Daniel Martínez acá tendrá que decirle a los televidentes de claves políticas con quién va a acordar a partir del 1 de marzo para formar gobierno. Porque no va a tener mayorías parlamentarias. ¿Con quién va a aprobar el presupuesto? ¿Con quién va a llevar adelante las iniciativas que dice sostener para darle ese nuevo impulso al gobierno? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!